Bendiciones para quienes no me conocen, soy José Luis Contreras, estoy saludándolos Y bendiciéndolos, más importante aún es bendiciéndolos desde Chihuahua en México Pidiéndole a nuestro Señor que los bendiga, que los cuide, que los guarde a ustedes y a sus familias Que nuestro Señor tenga bien escuchar las necesidades más apremiantes de cada uno de ustedes Esas necesidades más urgentes que ustedes tienen y que han puesto en manos de nuestro Señor Para que Él sea su auxilio y su socorro Yo le pido a nuestro Señor que los atienda, que los escuche con el favor de Dios, que así sea Y también bendiciones para su familia Y bendiciones también para aquella parte de su familia que ustedes hace mucho tiempo no ven Esa parte de su familia que quizá ya incluso han olvidado o incluso que no conocen Por ahí luego resulta que tenemos primos en tal ciudad que hace años no vemos a los tíos Es más, nuestros propios padres no saben que existen Pero tenemos primos en otras partes Tenemos tíos, tenemos familia, tenemos familiares que o no recordamos o no conocemos Pues hasta allá, hasta allá que alcance la bendición que hoy tengo a bien desde mi corazón Desear para todos ustedes Bendiciones para ustedes, sus familias e incluso aquella parte de su familia que hace mucho tiempo no ven ¿Y por qué me parece muy importante bendecirlos? Porque, porque maldiciones recibimos con mucha frecuencia Quizá no lo escuchamos, quizá ustedes van a decir No, a mí nadie me maldice, yo no he escuchado que me maldigan Una maldición muchas veces no tiene que ser precisamente así Así el término, yo te maldigo Ni la persona que nos desea un mal o una maldición, por decirlo de alguna forma No tiene que venir a ponerse enfrente de nosotros y mirarnos a los ojos y decirnos Mira, yo te maldigo Muchas veces la simple envidia Muchas veces nos compramos una prenda de ropa que para nosotros es lo más sencillo Cambiamos el automóvil y ni siquiera es un auto del año O bien fuimos al cine y llegamos a nuestro trabajo, a nuestra escuela O alguna actividad que tenemos con un grupo y decimos ¿Sabes qué? El domingo fui al cine Y es increíble como muchas veces incluso las cosas más sencillas nos son envidiadas La envidia es muy dañina Entraría, según yo, sobre todo cuando es una envidia muy muy fuerte Cuando alguien nos envidia mucho algo que tenemos que el Señor nos ha concedido Yo diría que es casi como una maldición Ustedes no tienen idea cuántas cosas malas suceden en el mundo por culpa de la envidia A causa de la envidia Y como dije, no necesita venir alguien y ponerse enfrente de nosotros y decirnos ¿Sabes qué? Yo te maldigo Para que ya nos cause un daño Para que ya tenga un efecto malo en nosotros Estamos hablando aquí de magia, de brujería, de esoterismo No, no es necesario No es necesario que alguien se valga de esas cosas Como lo dije, el simple pensamiento El simple pensamiento de envidia o de egoísmo Nosotros mismos a veces Cuando nos enteramos que el vecino ya compró un carro nuevo Nos asomamos y vemos que efectivamente es cierto Qué pensamientos pasan por nuestra cabeza El pensamiento, claro que sí debe de ser Señor, bendícele su auto que le has regalado Bendíceselo Señor, cuídaselo Que nadie se lo golpee Que nadie se lo robe Que no se le descomponga Y que pueda usarlo y disfrutarlo junto con su familia por años Igual debiera ser cuando nos damos cuenta que alguien ya tiene un trabajo Y decirle Señor, gracias, te bendigo por ese trabajo que le has concedido No importa que a mí todavía no me escuches Concédele Señor que él pueda conservar ese trabajo Que tenga un buen desempeño y que le aumenten el sueldo Señor Que llegue a tener un sueldo suficiente para que su familia salga ya de esa situación tan difícil en la que han estado Bendíceselo y cuídaselo Señor Y así debiéramos bendecir todo lo que le pasa a la gente que está alrededor de nosotros Incluyendo a la gente que nos ha hecho daño Y debiéramos bendecir y agradecer a nuestro Señor por las bendiciones que les regalan Sabemos que no siempre es así Pues bien, ahora imaginen Si eso pasa En una mente de un católico Imagínense lo que pasa por la gente que no conoce a Dios Por la mente de la gente que no conoce a Dios Se imaginan Cada vez que alguien Estrena un automóvil Cada vez que alguien Va a salir de vacaciones Y esa persona tiene años O nosotros mismos quizás Tenemos años que no salimos de vacaciones Siempre bendecimos lo bueno que le pasa a los demás Pues no siempre Y tiene efecto un pensamiento negativo de envidia y de egoísmo Si, si lo tiene Puede ser devastador La situación económica o sentimental O de frustración Y quizás hasta de enfermedad Que muchos padecen en el mundo Son a causa De esos malos pensamientos De esas envidias Y de esos egoísmos Y a veces pasan años Para que esa situación se revierta Por eso Hay que bendecir Hay que bendecir siempre Si no Si no forma parte de nuestro vocabulario La palabra bendiciones Que Dios te bendiga Empecemos a practicar Y yo les propongo Este es un buen Este es un buen lugar Para practicar Es un buen momento Para tomar micrófono Por ejemplo Y practicar bendiciones Bendiciones para todos ustedes Para que así Cuando estemos Fuera En la calle Con la gente Muy fácilmente Nos pueda salir Si bien no podemos bendecir así A viva voz Por lo menos No permitir A nuestra mente Que le pasen Esos pensamientos de nuevo Esos pensamientos De envidia O de egoísmo Aunque sean muy pequeños Contrario a eso Debemos siempre Dar una oración De agradecimiento Por lo bien Que le vaya Al resto de la gente A los vecinos A nuestra familia A nuestros compañeros De trabajo Aunque a nosotros Nos esté yendo Muy mal Ya se llegará Nuestro momento Y el Señor Tomará en cuenta Cuanto hemos bendito Las bendiciones De otros Y el Señor Nos cuidará Las nuestras Cuando el Señor Se llegue su momento En nuestra vida Y nos conceda Esa salud Que le pedimos Esa hermosa pareja Que le pedimos Para el resto De nuestra vida Esos preciosos hijos Que queremos tener La salud Un trabajo Terminar nuestros estudios Todo eso Que le pedimos Y que el Señor Nos va a conceder Que Él tome en cuenta Cuanto hemos bendito Y hemos visto Su obra En otros Para que nos bendiga Nos cuide Nos guarde Nos administre Nuestras propias bendiciones Cuando éstas lleguen Bendecir entonces Nunca maldecir Nunca más Incluso Ni siquiera En forma de envidia O de egoísmo Amén Por eso es que yo Con mucho gusto Les digo Bendiciones Desde Chihuahua En México Bendiciones Bendiciones para ustedes Su familia Y aquella familia Incluso lejana Que hace mucho tiempo No ven Bendiciones también Incluso para su familia Que ha fallecido Y que Posiblemente Aún no esté En la casa del Padre Y que esté En la antesala Pero no haya podido Entrar Que Dios Bendiga También Las almas De su familia Que ha fallecido Y que aún No goza De su presencia Que hasta allá Alcance mi bendición Que el Señor Escuche Este anhelo Que Él sabe Sale de mi corazón Amén Bendiciones entonces Bendiciones 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 Bendiciones